Hola amigos de Youtube, aquí Santi en Roberto Bruno, estoy un poco afónico, pero bueno, voy a hacer el vídeo de los nuevos huevos de granja, ¿vale? Me han dado aquí este pato, pato tonto, ¿vale? Y tengo también el pato normal, aquí, pero bueno, os enseñaré los huevos de jungla, así que, vale, vamos a regalos Bueno, de jungla, de granja, ¿entendéis? Y pues vamos a ver cuáles son las pets, que no me acuerdo, pero hay dos legendarias, eso es lo que me acuerdo, ¿vale? Vamos aquí, mira, huevos de granja, pero en el egg pone interrogante, interrogante, ves, es una gallina Pero bueno, tenemos, me han ofrecido otra vez, pero bueno, tenemos pato, tenemos gallina, pato, pato tonto, ¿vale? Eh, no Tenemos vaca, tenemos cerdo, tenemos la hiena, tenemos el turque como pavo, el pavo este Y tenemos, eh, un cuervo, que es Claude, ¿vale? Y tenemos un búho legendario, ¿vale? Eh, se me ha Teletransportado, pero bueno, eh, esta, es, bueno, hombre, ahora me gustaría tener un huevo de granja, pero bueno Eh, es difícil conseguir las pets, o sea, tengo aquí dos, pero bueno Eh, entonces Yo me voy a iniciar Un madotmi Pero bueno, para enseñaros esto Así que, eh, tenemos ahí la gallina Y está bastante bien, pero bueno Eh, no hay mucho más que contar en la actualización, o sea Eh, próximo huevo no se sabe Mmm, no se sabe Eh, vale Así que bueno, eso es todo Adiós